Si, 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 si Hey, 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 hey Toca, 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 toca Hey, mira aquí, hey Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca No hacer esas cosas, o son de batere, o son de prendere Eso va a crecer, eso va a crecer, eso va a crecer Doutorado Produção Calma, DJ, calma Calma, DJ, calma Calma, calma Calma, calma Calma Adotico, cernicon DJ, que no toca Vamos solo a matar Vamos solo a matar Matar ¿Quiés, qué? ¿Quiés, qué? ¿Quiés, eso va a que ser? Toca, 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 Doutorado por tu son Loma DJ Doma Loma DJ Doma Loma DJ Doma